¿Será el fin de Nicolás Maduro? Las cosas en Venezuela se están poniendo cada vez más fuertes. Y es que el pasado 10 de enero, Maduro volvió a tomar posesión para un segundo mandato, por lo que miles de ciudadanos decidieron salir a las calles el día de hoy, miércoles, para protestar y exigir un cambio de gobierno. La oposición dice estar cansada de los padecimientos, del hambre y aseguran que los hospitales no sirven, que no hay medicamentos, que tampoco funcionan las empresas ni existe la producción, por lo que viven en constante desempleo. Y viene al caso porque el titular de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, se autoproclamó como presidente legítimo del país suramericano al terminar la marcha opositora. Además, Guaidó juró asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional. ¿Y quién creen ustedes que salió a apoyar el cambio de gobierno? Bueno, pues aunque usted no lo crea, el primer mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y es que la Casa Blanca sacó un comunicado a través de redes sociales, en el que reconocía a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Pero no solo eso, también invitaba a otros países a unirse en el reconocimiento. Se espera que Brasil sea el próximo en apoyar esta autoproclamación. Y yo me pregunto, ¿qué sucedería si de pronto varios países empezaran a reconocer a Guaidó como presidente de Venezuela? ¿Será esta la manera de tumbar del poder a Nicolás Maduro? A mi parecer, estamos a pocos días de presenciar un cambio en la dictadura venezolana. ¿No creen? ¿O tú qué opinas? Yo soy Marta Solís para SDP Noticias.